A este jueves 10 de septiembre el país se registra 1,325 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 262 son por nexo epidemiológico y 1,063 por laboratorio, para un total de 52,549 casos confirmados, con un rango de edad de 0 a los 100 años. Se trata de 24,827 mujeres y 27,722 hombres, de los cuales 41,483 son costarricenses y 11,066 son extranjeros. Por edad tenemos 44,504 adultos, 3,390 adultos mayores y 4,538 menores de edad, 117 casos, se encuentran en investigación. Se contabilizan 20,322 personas recuperadas, de las cuales 9,439 son mujeres y 10,883 son hombres. Por edad, 17,160 adultos, 1,084 adultos mayores, 2,023 menores de edad y 55 en investigación. 524 personas se encuentran hospitalizadas, 219 en cuidados intensivos, con un rango que va de 24 a 96 años. Para hoy, se reportaron 24 lamentables fallecimientos, la cifra más alta durante esta pandemia, 15 hombres y 9 mujeres, con un rango de 52 a 92 años, para un total de 567 decesos relacionados con COVID-19.